¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bellaluz. Yo soy Mariluz para los que no me conocen y si no estás suscrito y es tu primera vez en este canal por favor suscríbete que ahí está el botoncito que dice suscribirse. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo y tú seas el primero en ver mis videos. Y hoy es otro viernes más de paletas como siempre o sea ya hace un viernes, un viernes que no había grabado así que ahora no podía esperar más para grabar. Y hoy les traigo el video de una paleta mejor dicho de una mini paleta súper hermosa que es esta de Natasha Denona. Es la primera vez que voy a hablar de esta marca. La verdad nunca había comprado una paleta de esta marca. Son súper súper carísimas y quería probar con esta porque sí he visto reviews buenos y reviews malos como siempre. Pero yo soy de las personas que hasta que no pruebas las cosas o hasta que no veo entonces como que no estoy segura. Así que siempre me gusta salir de la duda. Entonces yo fui el fin de semana a comprar esta paletita porque también estaba el VIP sale de Sephora y yo tenía el 20%. Entonces aproveché y la compré y es esta pequeñez que tenemos aquí. Esta miniatura que se llama Tropic, Mini Tropic Palette. Y tiene cinco sombritas y están súper hermosísimas y lo mejor de todo es que dura 24 meses. O sea, creo que vale la pena, ¿no? Y esta paleta la sacaron. Es edición limitada exclusiva de Sephora porque ella sacó una paleta grande y las paletas de ella por lo general cuestan 129 dólares. Entonces fue como que esta línea fue la línea más vendida. Entonces creo que les voy a dejar la fotito para aquí para que vean esa paleta. La verdad el empaque de esa paleta estaba hermoso. Es el color que a mí me encanta. El azul. O sea, ustedes saben si me siguen desde hace mucho tiempo. Con mis amistades, mi familia, todo el mundo sabe que uno de mis colores favoritos es el azul en todos los tonos que yo amo. Entonces fue como que yo vi esa paleta y digo, ay, pero 129 dólares. Y habían como reviews buenos y reviews negativos. Entonces como que no me convenció mucho. Y eran tonos como que yo ya tenía en otra paleta. Entonces lo que hice fue que me compré la Mini. Y es la línea de colores tropicales súper bonita. Y está compuesta con puros tonos fríos. Solo hay uno que es cálido. Y pues obviamente esta tiene un valor de 25 dólares. Y yo pagué como 21 dólares con los taxes y todo. Menos el 20% que tenía de Sephora. Y aquí tenemos la paletita. Miren, obviamente no tiene espejo porque ya sería como demasiado que tuviera espejo, ¿no? Entonces de plástico y todo eso. Y aquí dice el nombre enfrente. Natasha Denona en rosadito. Y miren estos tonos. Oh my God. Es tan precioso. Pero una cosa les voy a aclarar que cuando yo estuve haciendo el maquillaje. Me equivoqué en el nombre. O sea, en la columna completa de cómo mencionar los nombres. Si de al revés o al derecho. No sé. Porque están súper confundibles. Estaba averiguando bien en Google. Cuál exactamente son los nombres de las sombras. Porque los nombres están atrás. Y es algo que conmigo no va siempre que las sombras tienen los nombres atrás. No me gusta mucho porque me confunde. Entonces voy a hablar de los tonos. La verdad este se llama Minfros. Y déjenme decirles que este color es muy bonito. Es el que llevo de lagrimal un poquito hacia arriba. Lo apliqué. Traté de usar todos los tonos para probar la pigmentación y todo. Entonces el único que no usé es este que se llama Sina. Que es un moradito lila. Y la verdad la pigmentación de estas sombras me gustó. Me encantó. La pigmentación de estas sombras está súper bella. O sea, no tuvo caída para nada. Este tono lo estaban criticando mucho porque dijeron que no tenía mucha pigmentación. Pero les digo que hay que mojar la brocha para que pueda coger un poquito más de pigmento. Eso fue lo que hice. La humedecí con el spray de Smashbox. Y me dio la pigmentación perfecta que yo quería aquí en la línea de agua. Eso era lo que yo quería. Entonces por eso les digo que a veces no hay que dejarse llevar por lo que dicen los demás en estas cosas. Porque es como que dicen, ah, es muy polvorienta o algo por el estilo. Pero por lo general yo no sufro de ese problema en las paletas. Porque yo es como que la manera como yo uso la brocha quizá. No sé. Pero es la manera como yo pruebo los productos a ver si es cierto. Entonces hasta que yo no compro las cosas entonces no sigo hablando. Voy a decirles un poco de cada sombra. Porque la verdad me confundo con los nombres. Entonces es lo que tengo que hacer. Así que esta verde que está aquí. Les voy a ir haciendo el swatch. Es la que se llama Mim Frost. Y se lo voy a hacer el swatch aquí. Miren que lindo está este tono. O sea, está precioso. Me encanta, me encantó. Ah, como verde agua con un subtono cálido. Y también es metálico. Con un acabado metalizado o metálico. O sparkling como le quieran llamar. Se puede usar sobre de otra sombra. Y también se puede ir aplicando por poquito. Como para hacer el acabado y lograr el acabado que queremos en realidad. Si puede ser desde suave hasta más fuerte. Entonces la verdad eso me gustó mucho. Este se llama Exotic. Miren este pigmento de esta sombra. Oh my God. Es un verde esmeralda súper fuerte y vibrante. Con un subtono frío. Que también me gusta mucho. Y es, tiene un acabado satinado. Con una pigmentación muy hermosa. Y también se puede, es fácil de difuminar. Y me encantó. La verdad es que sí. El Laguna que es un mate. Este es un acabado mate. Miren también tiene una pigmentación muy bonita. Y también es un azul brillante. Medio no es tan fuerte fuerte. También tiene un subtono frío. El acabado de esta es un mate cremoso súper bonito. Y también dice que son de larga duración. Entonces voy a ver qué tal, qué tanto me duran estos. Tiger Lily. Que es este azulito más encendido. Y miren también está súper bonito. Y también es un azul profundo con un subtono igual frío. Y también es un poquito satinado. No es como que muy metálico, ¿no? Es entre metálico y satinado y mate. Pero no así como que demasiado brilloso. Tampoco no es. Voy a pasar al último que es el tono Sina. Es un morado lila. También mate. No sé si lo pueden ver ahí. Es un tono súper bonito también. Como un morado lavanda, algo así. Con su tono también frío. Y créanme que me encantaron. Están hermosas, hermosas, hermosas. Entonces es como que esta combinación que me hice ahorita. Fue así como de inmediata. Fue lo primero que le puse el ojo al azulito. Para ponerlo de tono de transición. Y lo quise combinar. Y así fue como quedó este maquillaje. Espero les haya gustado. La verdad. Así que sin más preámbulos. Pasemos a ver el demo de la paletita. Y como hice yo este maquillaje. Y con esta brocha de NYX. Que me encanta. Es súper suavecita. Voy a tomar este tono azulito. Cielo que está aquí. Y lo voy a tomar como tono de transición. Lo voy a aplicar primero a toquecitos. Para después disfuminarlo. Porque me di cuenta que. Si lo voy aplicando y disfuminando a la vez. Es como que no tiene esa pigmentación que quiero. Pero tampoco tiene caída de pigmento. Y eso me gusta mucho. Es punto a favor. Quiero contarles que del otro ojo izquierdo. Hice esa combinación de estos colores. Súper rápido. O sea rapidísimo. Por lo general el ojo izquierdo me cuesta demasiado. No sé por qué. Pero ahorita es como que veo que el ojo derecho me está costando más. Es primera vez que hago el ojo izquierdo primero. Así que. Una vez que tengo el tono de transición. Con una brocha más pequeña. Y es esta que últimamente le he estado dando mucho uso. Voy a tomar este tono verde. Decidí aplicarlo así. Con una brochita. Porque. Quería ver la pigmentación. Si es súper buena con la brocha. Aunque estaban diciendo que era mejor con los dedos. Pero no sé. Yo veo que se aplica muy bien. La pigmentación de estos tonos está muy linda. Este verde está hermoso. La verdad es que esta combinación de verde con azul. Siempre queda hermosa. Y nunca me ha decepcionado. Así que. Y voy a tomar la misma brocha de Morphe. Y voy a volver a disfuminar los colores entre sí. Para que no quede esa línea marcada. Aunque estoy viendo que aquí es como que. No sé. Creo que me puse mucho primer de sombra. Y ahora con esta brocha pequeñita que tengo aquí. Sin nombre. No sé de dónde la saqué. Voy a tomar el tono. Como azulito cielo satinado. Hermoso. Que me gustó también. Ok. Lo voy a aplicar desde el larimal hasta arriba. Y este tono está hermosísimo. Es un satinado súper hermoso. Créanme que estas sombras me están encantando. Porque no tienen caída de pigmento. Wow. Y mega wow. Me están gustando muchísimo. 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 Ok. Hasta la mitad. Bueno. No hasta la mitad. Pero casi hasta la mitad. Combinado los tres colores. Esta combinación está hermosa. Así que. Ya como para despedir prácticamente el verano. Decidí hacer esta combinación de colores. Y me encanta. Me encanta. Voy a delinear mi ojo con este delineador de Marc Jacob. En el tono Whirlpool. Para disfuminar ese delineador que puse. Voy a tomar esta brocha pequeñita de Morphe. Que es la M213. Que me encanta. Es para hacer como pequeños detallitos. Y voy a tomar la sombra. Cuesta que se impregne en la brocha. No veo que tenga mucha pigmentación. Así como. Voy a humedecer la brocha con el primer. Con este primer de Smash Water. De Smash Buck. Perdón. Creo que ya con la brocha húmeda. Si pigmenta un poquito más. Siento que me está dando. La pigmentación que quiero con la brocha húmeda. Ok. Exactamente. Entonces como va quedando. No sé. Lo siento como. Como que me quedó muy gruesa. Pero. No sé. Creo que sí está bien. Si le ponía. Delineador oscuro. Negro. O de otro color. Se va a ver como que muy cerrada la mirada. Entonces lo que hice fue que le puse. Este. Verde agua. Para que se mire un poquito más abierto. Así que. Lo que voy a hacer es que voy a pasar a ponerme las pestañas. Porque no pienso delinear. Porque creo que ya es demasiado. Entonces. Y ya. Vuelvo enseguida. Y ya tengo las pestañas puestas. Oh my god. Me encantan estas pestañas. Son así. Me gusta porque le da ese toque dramático al maquillaje. Aunque no era la idea. Pero estoy usando esta de Kiehl's. Que se llama. Tool. Creo que estas se llaman. Me salió en la cajita de. ¿Qué se llama? De influencer. Que me mandaron gratis. Por cierto. Esta foto la voy a usar para hacer el review de las pestañas. Porque ya ya me están escribiendo. Que dónde está el review. Y que dónde está el review. Y yo. Y nada. Que vale. Ok. Entonces voy a iluminar el lagrimal. Y no sé qué color poner. Voy a tomar las sombritas. La voy a aplicar directito al lagrimal. Y la voy a arrastrar un poquito hacia adentro. Hasta unirlo con el tono exotic que puse en la línea de agua. Me lo he dicho. Ok. Y así es como se ve. Oh my god. Me encanta esta paletita. Me encanta. Me tiene enamorada. Estoy así como que guau. Y mega guau. Ahora lo que voy a hacer es poner un labial. Y voy a usar este de la colección Melt Matte de Too Faced. Que salió en Navidad. Y este sabe y huele a chocolate. Delicioso. Así que voy a usar este. Ok. No sé si poner un brillo como para dar ese toque de volumen en mis labios. Pero creo que no. Demasiado. Entonces lo que voy a hacer es. Quiero llevar los labios así totalmente desnudos prácticamente. Y voy a volver a tomar un poquito de iluminador Mary Luminizer. Y lo voy a aplicar en el arco de cupid. Y déjenme decirles que. Así como queda este maquillaje. O sea. Me encanta. Me encanta. Me fascina. La combinación está mega guau. Y mega guau. La pigmentación de esta paleta. Guau. De verdad que sí. No me lo imaginaba. No sé. Era como que quería aplicar solo. Hacer un maquillaje. Verde. Pero si no recuerdan. Está este verde de aquí. Les voy a dejar la imagen aquí. Por si no la recuerdan. Si no les voy a dejar el enlace del maquillaje verde que hice. Entonces quise hacer esta combinación. Así que. La verdad. Así es como que este maquillaje. O sea. Me encantó. Solo miren esta belleza de tonos. O sea. Es que estoy enamorada. Es completamente insegurada. Hermanos. Me voy a soltar el cabello. Para que quede ese último toque. De dramatismo. Y bueno mis bellezas. Así fue como quedó este viernes de paletas por hoy. Espero les haya gustado. Les mando muchos abrazos. Y muchos besos. Si eres nuevo por aquí. Es primera vez que estás viendo mis videos. Por favor suscríbete. No te vayas sin suscribirte. Suscribirte y activa la campanita para que YouTube te mande siempre las notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Y tú seas el primero en ver mis videos. Y saben que lo llevo en mi alma y en mi corazón como siempre. Nos vemos en el próximo video a la misma hora y por este mismo canal. Y ya saben que se despide de ustedes. Como siempre. Bella luz.